Señor Sevilla, ¿cómo fue el tenis ayer? ¿Qué tal? Bien, don Alfonso, bien, cada vez mejor. Yo dentro de poco estoy jugándome un Gran Prix de aquello. ¿Tiene usted una retirada a Vilas? Sí, verdad, un poquito sí. O por los pelos también. ¿Sí? Sí, por los pelos podía ser un McEnroe. Y por el mal humor de algunas veces podía ser un McEnroe. Vámonos con Simeone, que tuvo un gesto especial en el momento de celebrar el gol, al tocarse las partes. Ya me molé calentón, don Alfonso. Estamos hablando del fútbol. Se tocó las pelotas en un deporte de tres pelotas. La pelota del terreno del juego y las otras dos. Y la prensa está diciendo que fue un gesto obsceno, obsceno para nada. Yo no soy sospechoso de ser colchonero, pero sí que es verdad que me gusta que ganen los equipos españoles cuando juegan contra otros de fuera. Incluso hoy prefiero que gane el Betis, quiero que gane el Betis, pero vamos, sea del equipo que sea, que un entre el dos se toque sus pelotas, porque ha marcado un gol a la Juve. El equipo de Cristiano Ronaldo, que jugaba en el Real Madrid, que era su máximo rival, madre mía. Y lo están poniendo de obsceno. O obsceno fue lo que hizo Cristiano, que con la mano le señaló al público del Wanda las cinco champions que tenía. Con esa mano que se pone un reloj de dos millones de euros. Eso sí que es obsceno. O que lo está esperando su novia con un pijama de 2.700 euros en su casa. Eso sí que es obsceno. Pero tocarse las pelotas, para mí para nada. Llamémosle calentón. Calentón. Como decía Bardano, don Alfonso, el fútbol es así. El fútbol es así. Pues sí, y que siga siempre así. Luego veremos cómo efectivamente Cristiano está ya en los zascas. Porque no hay zasca más rápido, más contundente, más eficaz que una manita. Esto de decir Sevilla que quiere que gane el Betis, yo no me lo creo. No, yo tampoco. O sea, lo dice para quedar bien. Yo sí, lo digo en serio. Oye, lo digo en serio. De verdad, yo cuando jugaba con el Sevilla, prefiero que gane el Sevilla. Y ahora va a llegar a los dos hasta la final para que gane el Sevilla. Pero hoy prefiero, lo digo de corazón, que gane el Betis. Bueno, buen partido del Sevilla ayer. Felicidades. Lo tenéis muy encarrelado ya. Muchas gracias. Putin amenaza con apurar a Washington con sus misiles. ¿Cómo lo podemos calificar? Aquí tenemos un problema. Aquí toca pelota. El calificativo toca pelota porque aquí, como le dé un calentón a Putin, cuidado con Putin. Aquí tenemos un problema grave, don Alfonso. Tenemos a Donald Trump, que es un toca pelota, y a Putin, que es un no me toques las pelotas. Y resulta que Trump ha dicho que va a poner misiles en Europa que estarían a 10 minutos de la Unión Soviética. Entonces, Putin ha dicho que yo te pongo entonces los misiles mirando para Washington. Cuidado, cuidado, que eso quiere decir que como le dé el botón te pongo mirando para Cuenca. A mí me daría miedo de que Putin me mirara a los ojos. Cuanto más que me miraran sus misiles. Yo le diría al señor Donald Trump que se deje de tontería. Hombre, que basta poco tiempo más de presidente del gobierno ahí norteamericano. Y que a mis hijos le queda mucha vida por delante. Que se deje de tontería. Que Putin seguro que le tiene puesto cámaras en su casa. Seguro que le tiene el teléfono pinchado. Y junto a esas actrices porno que ha estado seguro que hay una grabación de Putin. Que deje ya a Putin que se pelee con el coreano, hombre, que hace de chiquinino. Él no tiene dos guantazos. Pero que Putin no le da miedo de Trump, seguro. Un tío que sale montado en un oso con el pecho descubierto. En Siberia, 20 grados bajo cero, no le da miedo de Trump. Por eso, si Trump quiere pelear, que se vaya a un bosque a pegarle, le tire una lata. Pero que deje de pegarle ya patadas al avispero. Porque va a terminar lleno de picotazos. Por eso, vamos a dejarnos de calentones. Porque como le toca pelotas, le toque las pelotas. Al que no le gusta que le toquen las pelotas, verás tú la que vamos a tener, don Alfonso. Últimamente está muy agresivo el Sevilla. Envía a todo el mundo al cuerno. Contundente. Está crispado, está crispado.